¿Qué es la Junta de Vecinos? El gobierno comunal que encabeza el alcalde Mauricio Soria Macabelo, realiza trabajos de reparación y mejoramiento de su sede social, los que fueron calificados como una sorpresa por el presidente de la entidad, Alfred Clark. Principalmente se está haciendo un arreglo, una mazandería, cocina que vamos a hacer nosotros, que nos ganamos hace poco el FONDEV. ¿Ya? Entonces esta sorpresa nos viene como anillo al dedo, como se dice. ¿Por qué sorpresa? Porque no contábamos con eso hasta el momento, lo íbamos a solicitar o lo íbamos a hacer por cuenta nuestra. Y como le digo, fue una sorpresa que llegara la municipalidad y nos ofreciera este tipo de trabajo, todo tipo de arreglos. Estos arreglos a los que se está sometiendo la Junta de Vecinos El Riel comprenden mejoramientos de baños, más otras instalaciones sanitarias y sistema eléctrico, los que han sido recibidos positivamente por el dirigente y la comunidad. Estas cosas son agradables de recibir, porque dejamos de lado todo lo que es burocracia de estar solicitando, solicitando. Es un trabajo que deberían hacerse siempre. O sea, la municipalidad siempre tiene que estar hacia la población y no tanto la población a la municipalidad solicitando trabajo, sino que venga de allá, y eso es favorable. De esta forma, la municipalidad de Iquique aporta al crecimiento de las organizaciones territoriales de la comuna a que más personas se integren a ellas, participen y se interesen por su barrio y más voces se sumen a expresar sus necesidades. Gracias por ver el video.